¿Cuándo quitan el seno se puede reemplazar por algo o por otro seno? La remoción quirúrgica del seno se llama mastectomía y es por lo tanto una cirugía que implica amputar a la mujer. Desde hace muchos años ya se sabe que en forma simultánea, o sea, en la misma cirugía, se puede quitar el seno e inmediatamente reemplazarlo, hacer una cirugía reconstructiva inmediata, ya sea con tejido de la paciente o con prótesis. También esta reconstrucción se puede hacer en forma diferida, o sea, unos meses o años después de la cirugía usando los mismos elementos, tejido de la paciente o prótesis. La dificultad en nuestro medio para las reconstrucciones, tanto inmediatas como diferidas, es que las EPS ponen muchas trabas para autorizarlas. Entonces, ante la premura del tiempo, porque esa es una enfermedad que hay que tratar oportunamente, muchas veces nos toca hacer la cirugía sin la reconstrucción. Bueno, y recuerden, amigos y amigas, que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad. ¡Gracias!